Será muy mínimo. Después se reduce a dos luces. Observe los impresionantes desplazamientos de estos objetos, cómo los realizan con facilidad, rápides y en todas las direcciones. Sale de la autopista Monterrey-Saltillo para luego elevarse por los aires. Y ahora observe este otro objeto, cómo se desplaza sobre los techos de las casas. Vea cuidadosamente la repetición. Hasta el 11 de abril de este mismo año, fue cuando tuve la oportunidad de grabar estas, hasta tres luces. Hacía paneos de acuerdo a cómo se movían estas luces, de un lado a otro. Era muy caprichoso el movimiento, las palpitaciones de las luces. Logré captar esa visera redonda que traían estas luces. Observaba estas luces arriba de las luces. Y donde se empiezan a recuguetear ellos, se van hacia arriba y luego se cruzan. Y tienen caída libre hacia la población. Parece ser que se estrellan contra la población, donde el área fue oblada, pero no se ve nada, ninguna explosión, ninguna otra cosa. Sí son naves extraterrestres porque las que conocemos hasta ahorita no hacen ese tipo de piruetas, no tienen esas luces. Esa caída libre que dan es extraordinaria.